¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Los saluda Patricia Alcántara de Cuidando tu Salud con Trofología y hoy nuevamente compartiendo un delicioso jugo. Así que vamos a disfrutar el clásico que para mí es el consentido, siempre me saca de muchos apuros, siempre tengo a la mano esos ingredientes y pues de cariño les llamo parte de mis jugos quemagrasa, mi tema, mi título muy sugestivo porque pues siempre uno quiere desaparecer esa grasita abdominal, así que pues vamos a ver cómo nos puede ayudar a mejorar muchos aspectos y uno de ellos es mejorar esa inflamación que se nos va juntando en nuestro estomaguito. Así que acompáñenme, si me ayudan también pueden invitar a sus amigos poniendo ahí en el letrero invitar y lo pueden compartir en su muro. Así que gracias a ustedes pues también cumplo esa pasión que me encanta, un mundo más saludable, un mundo que más personas regresen a lo básico, aumentar el consumo de vegetales en su alimentación. Y en qué forma, pues crudos. Así que vamos por el clásico quemagrasa y feliz inicio de semana. ¿Cuáles son nuestros amigos estrellas de este jugo? Muchos ya lo conocen, muchos saben que es mi consentido y pues vamos a disfrutarlo. ¿Qué lleva? Lleva un pepino, puede ser medio pepino en esta vez porque conseguí unos gigantes, le quité la cáscara, así que lo vamos a utilizar sin cáscara para disminuir esa contaminación que podríamos tener en estas ceras que le están poniendo últimamente, tanto al pepino, al jitomate, a la manzana, al limón. El otro día que estábamos desinfectando, salió mucha espuma, mucha burbuja. Los limones lo están poniendo algo pegajoso. Así que siempre es mejor lavar bien, desinfectarlos y retirarle lo más que podamos de las toxinas que traen en la cáscara. Y por eso a veces lo uso con cáscara y a veces sin cáscara. ¿Cuál es el otro ingrediente estrella? Pues mi jugo de limón. Es lleno de antioxidantes, vitamina C. El pepino nos va a dar esa propiedad diurética, depurativa que tiene, además de hidratar el pepino para la piel, para todo el intestino, todas las vías depurativas, nos inyecta esos líquidos, esa agua con minerales, con fibra y con vitaminas. El otro ingrediente, pues ya lo conocen, es un delicioso chayote, patastillo, pata, papa del ángel y pues se le conoce con muchos nombres alrededor de todo el mundo. No es muy común, pero si lo consiguen, pues aprovechen sus beneficios. Si no lo consiguen, también pueden aprovechar los beneficios de las calabacitas o zucchinis. Cualquiera de los dos les va a funcionar. Solamente le voy a poner la mitad del chayote y las propiedades también diuréticas y depurativas del perejil. Este me ayuda muchísimo a trabajar mejor el riñón, los riñoncitos y esto si lo tomamos durante la noche, pues aprovechamos el concentrado que ahorita lo vamos a hacer en un extractor para que rápido absorbamos esos concentrados, esos minerales que van a ir más rápido al torrente sanguíneo. Si lo quieres hacer en la mañana, también funciona en ayunas y lo puedes incluso hacer en la licuadora para que también aproveches un poco de fibra. El limón, pues me encanta porque fortalece nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico y nos da esa vitamina C que ayuda a que nuestro colágeno sea producido. Porque a cierta edad el colágeno, que es el que hidrata, el que tiene esa elasticidad y esa esponjosidad de la piel para que no se vean las arruguitas, pues a cierta edad ya no lo producimos, pero si le aumentamos el consumo de vitamina C, ayudamos a que podamos producir un poquito más y mejoremos nuestra piel, nuestra hidratación y bueno, si tú tienes estreñimiento, si tú tienes problemas renales, que retienes líquidos, pues este licuador, jugo, te puede ayudar muchísimo por todas sus propiedades. Así que vamos, manos a la obra y les digo que lo hago en el extractor, ¿por qué? Porque este me ayuda mucho a que ya sale coladito, que ya sale con menos fibra y bueno, trabajo un poquito, pero vale la pena recibir los concentrados de estos ingredientes. Entonces, en esta ocasión le voy a poner la cascarita, todo completo, con semillas y cáscara. Así, pasamos rápido el pepino. Si tú le quieres quitar las semillas, se las puedes quitar. Si tú le quieres quitar la cáscara al chayote, pues se lo puedes quitar también. Yo se la dejo. Ya está bien lavado y bien desinfectado. Le ponemos la otra mitad de limón. Le ponemos las... El perejil, también le vamos a dar un poco de clorofila, de esa sangre verde que traen estos ingredientes, estos microverdes, que también absorben muchos beneficios de la tierra. Y nuestros limones, que también reciben los beneficios de los rayos del sol. El otro pepino. Y lo último. Bien fácil, bien rápido. Si te fijas, igual es muy poquita cantidad para que no vayas mucho al baño. De preferencia, dos horas, una hora y media antes de que te vayas a dormir. Para que, pues, puedas ir al baño. Si tú desalojas muy rápido en orinar, pues este jugo, tómatelo más temprano. Para mí no hay horas. A veces me lo tomo media hora antes de dormir. Como quiera me funciona. No me levanta en la noche para ir al baño. Porque todos estos minerales también me ayudan a tener un sueño más profundo, más reparador. Y, pues, estas son mis mejores pastillas para dormir. O mis mejores medicinas para dormir. También mejoran mucho mi función hormonal. Porque también tienen magnesio, calcio, hierro y potasio. Así que todos esos se combinan y mejoran mucho, pues, mi cambio de edad. No me llegan esas depresiones que escucho a muchas mujeres que sufren entre los 50 años. Que ya vamos en camino a un cambio de edad, de edad física de nuestro organismo reproductivo. Así que te invito a que aumentes los vegetales verdes, estos jugos, que, pues, son quemagrasa en cuanto a que depuramos más rápido, mejoramos el tránsito intestinal y, pues, disfrutamos un sabor delicioso. Me lo tomo rápido, porque como ahora pasó toda la cáscara y semillitas de limón, más rápido se va a oxidar y va a cambiar de sabor. Algunos los puedes guardar en estos aparatitos. Me encanta porque como no hizo fricción, no oxido tanto los nutrientes y a veces de urgencia, los guardo en envases de vidrio bien sellados y los puedo utilizar unas ocho horas después. Pues, ¿es lo ideal? No es lo ideal. Lo ideal es que así te lo tomes inmediatamente. Pero, tus horarios, tus obligaciones de trabajo, a veces trabajan todo el día, no pueden salir, no pueden preparárselos al momento. Pues, ¿qué mejor que organizarte y buscar cómo conservarlos lo mejor posible? Se van a perder algunos nutrientes, algunas vitaminas, algunas enzimas, pero quedan un buen porcentaje de beneficios. Yo prefiero hacérmelo, conservarlo unas horas cuando es urgente y disfrutarlos, a no hacerlos, a poner pretextos de que no tengo tiempo, de que todo el día trabajo, de que a qué horas lo hago. Pero, ¿sabes qué? Mi salud es más importante y como buena mujer siempre ando buscando formas, formas de hacer mejor las cosas, de poner acción y de hacerlas. No pensar que lo voy a hacer, no decir, quiero bajar de peso y lo hago mañana, ¿no? Buscamos soluciones hoy. Ahora es el momento de que pongas en práctica, corras a tu refrigerador y lo que encuentres. Si solamente tienes pepino y limón, solamente úsalo. Siempre busca tener todo a la mano, lavado y desinfectado y preparártelo. O lo puedes rayar y hacer una ensalada de pepino con limón y no es un alimento completo, pero es un aumento de vegetales en tu vida diaria. Eso es lo que a mí me ha enseñado la trofología, a seleccionar mejor mis alimentos, a saber cómo combinarlos, prepararlos, dosificarlos. Tengo que aumentar varias dosis al día de insumos con vegetales, frutas, verduras, hortalizas, raíces y bajarle a todos los alimentos procesados y blancos que les he contado que son los venenos blancos. Así que, pues, yo prefiero invertir en mi salud, invertir tiempo, buscar accesorios que me hagan más fácil toda mi actividad de vegetales. Así, pues, busco aparatitos que me ayudan, como estos de leoncito, que me dan garantía por muchos años. Yo utilizo estos aparatos, la licuadora y el extractor varias veces al día. Lo que busco es garantía porque hay vegetales como este betabel, que a veces es muy duro o más seco si no está muy fresco y regularmente daña los extractores. Entonces, si tú quieres comprar un extractor más barato, se te va a descomponer más pronto. Si tú quieres que te dure mucho tiempo y que la empresa te lo respalde con una garantía, esta me dan garantía en el motor de 10 años. Entonces, la inversión para mí es muy importante. Es un gasto al principio, pero un descanso a largo plazo. Y puedo disfrutar todas mis recetas, todas mis actividades y, pues, claro, disfrutando una salud óptima. ¿Cómo puedes hacer esto? Es muy fácil, siguiendo mis recetas, mis recomendaciones todos los días, compartiéndolas. Y es la forma más fácil que tienes, llevarlas. Hay muchos jugos, muchas ensaladas que les comparto, aderezos para que acompañen sus ensaladas. Todo al alcance de un clic, que visites mi página Cuidando tu Salud con Trofología y, pues, poniendo acción. Ahora es el día, ahora es el momento que digas, quiero vivir saludable, quiero sentirme fantástica, quiero llegar a una edad donde no tengo medicamentos de farmacia o de algún laboratorio, donde duermo como Dios manda, donde mis hormonas están en equilibrio, donde voy a tener un paso de cambio de edad muy armonioso, sin reemplazo de hormonas, sin, o buscando, ¿verdad?, quitar factores de incidencia que hoy en día, pues, las enfermedades están a la puerta, tocando a tu puerta porque no le ponemos atención, no buscamos información de cosas para prevenir, de cosas para resolver más rápido. Y para mí la trofología, pues, ha sido esto, un seguro de vida, aprovechando las propiedades de los vegetales, de estos nutrientes así en su estado natural y crudo, donde están llenos de colores, llenos de sabores y no hay que cocinar nada, no hay que preparar ni condimentar, ni llenarte de sabores que irriten mucho tu estómago, tu acidez. Imagínate no tener acidez, no tener inflamación o saber qué remedios naturales te ayudan a desinflamar, a quitar gastritis, a quitar colitis, o sea, todas las itis, yo busco cómo eliminarlas de mi vida, no las quiero en mi vida y siempre estoy buscando y dedicándome. Esto sí ocupa sacrificios, ocupa tiempo, ocupa estar lavando, desinfectando, así como todos los días les muestro, miren cómo estoy ahorita, viendo, organizándome estos días, teniendo todo listo para organizar y tener lavado y desinfectado mis vegetales, como ya les he comentado, eso es lo que hago. Podría estar haciendo, pues, no sé, viendo televisión, en algún restaurante, en algún cine, pero prefiero dedicarle un poco de tiempo. Si trabajas un día, dos días a la semana, tienes los insumos que necesitas. Más fácil no se puede. El segundo paso, puedes adquirir mi recetario alcalino. Este recetario es un compendio, es un folleto, es una selección de mis mejores recetas que he disfrutado a lo largo de cuatro años. Son más de 80 recetas de ensaladas, de jugos, de licuados, de aderezos, a todo color. Y qué obtienes con esto, pues, más ideas, más variedad, para que tú digas, me organizo, planeo, voy al supermercado. Ya vi lo que quiero disfrutar la semana. Es una clave muy importante organizarte. Decir, bueno, quiero esta ensalada. Que lleva, lleva aguacate, lleva garbanzos, lleva rabanitos, lleva lechuga o cilantro. Bueno, voy y anoto mi lista de compras. Y mañana te vas al supermercado, al mercado, a comprar los ingredientes. Luego, al otro día, pues, ya sabes qué jugos quieres preparar durante el día. Son más de 40 jugos diferentes, a todo color. Y no hay pretextos. Puedes comprarlo así, físicamente, impreso. Y te lo mando a Estados Unidos y México. O puedes comprarlo, que como es mi recetario viajero, en formato digital, que se va a todo el mundo, gracias a su preferencia. Te lo mando en un formato PDF y la forma de pago es muy sencilla. Y luego, ¿qué más viene? Pues, viene ahora los programas que son especialmente diseñados por el Instituto Nacional de Trofología. A lo largo de más de 10, 20 años de experiencia, el instituto tiene toda esa práctica de haber creado menús de comidas donde te dice lo que vas a comer, de cenar, de desayunar. O sea, son varios insumos durante el día. Así, tú ya tienes la receta del jugo. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner a la ensalada? No tienes que andar adivinando. Tienes tu lista de compras. Tienes tu forma de organizarte, posibles síntomas que puedes sentir, posible cómo tener todas las cosas listas y preparadas. Y además, pues, información de lo que es trofología, buenas formas de hacer las cosas, conservar mejor tus vegetales. Y lo más importante, mi acompañamiento. Estos programas, estamos ahorita iniciando la primera fase, que son 21 días de limpieza alcalina, donde en un grupo privado de Facebook te acompaño, te muestro más formas de hacer las cosas. Y tú puedes decir, hoy quiero, ahora lo hago. Y compras tus insumos, vas y te inscribes, haces tu pago y estamos en contacto para que tú hagas los cambios pertinentes y te hagas responsable, pues, también de tu alimentación y de mejorar tu salud. ¿Qué te parece? ¡Fantástico! Esto es más fácil, imposible. Los pretextos quedan fuera en este equipo, en este grupo, y tú puedes también comprar el programa completo de salud total en 90 días, donde le regalas a tu cuerpo tres bloques de ciclos celulares en promedio, inyectándole nueva información nutritiva de estas pequeñas cositas tan deliciosas y que tu paladar se va a acostumbrar y, pues, aprendes. Aquí en la vida venimos a aprender, a practicar y a poner acción. Así que ponle acción a tu vida, a tu salud. Y nos estamos viendo en el próximo video. Espero que lo disfrutes, el jugo. Puedes hacerlo todos los días, en la noche, por cinco, por siete días, para que veas los beneficios y sientas, pues, una mejor digestión. Le digas adiós al estreñimiento, a los pies hinchados, al insomnio. Y si ya te fuiste a cenar, pues, después vienes y disfrutas este bálsamo para la noche, para antes de dormir. Salud. Y que lo disfruten. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.